Bienvenidos a Kids Responde, un espacio que hemos preparado con mucho amor para nuestros niños. Aquí daremos respuesta a importantes curiosidades sobre el mundo que nos rodea. Acompáñennos, sean parte de esta aventura y descubramos hoy las maravillosas enseñanzas que Dios tiene para nosotros. Pónganse cómodos, suban el volumen y pongan mucha atención. Hola niños, espero estén súper bien. Yo soy María José Anzora y estoy súper feliz de poder estar aquí con ustedes una vez más. El día de hoy tenemos una pregunta súper curiosa y creo que ustedes se podrán imaginar de qué vamos a estar hablando este día, ya que mi sombrero es una gran pista de lo que vamos a hablar ahora. Y sí, hoy vamos a estar dándoles respuesta a la pregunta por qué es importante mi cumpleaños. Y si nos ponemos a pensar el día del cumpleaños, nosotros tenemos una lista grande de cosas importantes. Por ejemplo, nos ponemos a pensar qué ropa voy a usar ese día, de qué sabor va a ser mi pastel, cómo voy a decorar mi fiesta, si la voy a hacer de Pou Patrol, si la voy a hacer de unicornios, de diferentes cosas. Y también nos ponemos a elegir la piñata, a quiénes vamos a invitar a nuestro cumpleaños. Y también nos ponemos a ver muchos detalles, que es la bolsita y todo, todo lo que implica una fiesta de cumpleaños. Y no me van a dejar mentir que una de las partes más emocionantes de los cumpleaños son los regalos. Pero déjenme decirles que a pesar de que toda esta gran lista que les acabo de decir parece importante, no es lo más importante de nuestro cumpleaños. Y ustedes se preguntarán, ¿qué? ¿En serio? Y sí. Ahora vamos a hablar qué es lo verdaderamente importante en un cumpleaños. Y vamos a empezar con lo primero. Y el día de nuestro cumpleaños es súper importante porque esa fecha en la que es nuestro cumpleaños ha sido una fecha elegida por Dios y es únicamente y especialmente para ti. Vamos a leer en la Biblia, en el Salmo 139, 13, y dice así. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Esto nos está diciendo la Biblia que desde el día número uno que nosotros estábamos en la pancita de nuestra mamá, Dios nos fue formando hasta el último día que estuvimos ahí adentro. Pero lo más emocionante de todo esto es que desde el día número uno, Dios ya había elegido la fecha en la que íbamos a nacer. Pónganse a pensar que de los 12 meses del año, Dios eligió un mes para ti. Y de los 365 días del año o en algunos años, 366, también escogió uno exactamente para ti. Y por eso la fecha de nuestro cumpleaños es súper, súper especial porque es un día en el que Dios escogió especialmente para ti. Y en segundo lugar, chicos, también es súper importante nuestro cumpleaños porque normalmente lo que todos decimos cuando vamos a celebrar es que vamos a celebrar un año más de vida. ¿De qué? De vida. Y ese es el más grande regalo que Dios nos puede dar, darnos un año más de vida. Pero quiero contarles algo súper rápido y es que la fecha que Dios escogió para mi cumpleaños es el 15 de septiembre, el día de la independencia. Entonces, desde que yo estaba pequeña, mis papás me decían que todos los desfiles, que los aviones que yo escuchaba eran para mí. Obviamente, cuando yo estaba pequeña me lo creía, ¿verdad? Y que ya estoy grande, pues ya sé que no. Pero fíjense que voy a, ya estoy cerca de cumplir nuevamente años y gracias a Dios he tenido muchos cumpleaños que los he disfrutado, las he pasado bien y todo. Pero el cumpleaños más único y especial fue el que viví el año pasado. Y ya estando grande, porque a pesar de que también pude disfrutar de mi comida favorita, elegir cómo me iba a vestir, las personas con las que iba a compartir, el pastel y todo, para mí lo más importante ese día era que yo estaba con vida, que Dios me había permitido llegar hasta ese año y que todas las personas que estaban alrededor de mí también estaban con vida y estaban con bien. Entonces, yo quisiera invitarlos, chicos, a que a ustedes no les pase como a mí, que hasta que yo estaba grande, que ya estoy grande, perdón, valoré el cumpleaños y el regalo tan importante que era la vida. Porque no me van a dejar mentir que desde el año pasado han habido días muy difíciles y situaciones muy difíciles. Y llegar a un año más de vida para mí fue como recibir un milagro, un regalo. Entonces, hoy los quiero invitar a que vayamos a la Biblia rápidamente a Salmos 136.1 y dice, den gracias al Señor porque Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. Y con eso no les quiero decir que no es importante elegir el pastel y todos estos detalles para nuestros cumpleaños. Claro que no, síganlo haciendo, sigan disfrutando su cumpleaños, elijan su pastel favorito, su comida favorita y todos los detalles que ustedes quieran. Pero dentro de la fiesta y dentro de disfrutar su día especial, ya sea una fiesta grande o solo sea un pastel con nuestra familia, no importa. Lo importante es que ese día no olvidemos que el más grande regalo que hemos recibido es poder estar celebrando un año más de vida. Y como decía este versículo, su fidelidad y amor y bondad perduran para siempre. Y eso lo podemos ver todos los días de nuestra vida y lo podemos celebrar el día de nuestro cumpleaños. Por eso nuestro cumpleaños es súper importante. Así que siempre démosle gracias a Dios por un año más de vida. Nos vemos la próxima. Adiós. ¡Hemos terminado! Recuerda compartir con los demás lo que has aprendido ese día. Sigue siendo curioso y haz preguntas. Dios siempre encontrará la forma de darles respuestas, siempre y cuando estés dispuesto a escuchar. Síganos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y además en YouTube como Kids by Iglesia Kemuel. Además, recuerda darle a la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras transmisiones.